Oración milagrosa a Sancho Arbel para alejarse de todos los vicios. Oh Dios, todo poderoso, que das fuerza a los débiles y atiendes las súplicas de todos los que te invocan, concédeme, por la intercisión de Sancho Arbel, la firme resolución de alejarme del vicio. Se nombra el tipo de vicio en que se incurre. Que perturba mi corazón y causa tanto sufrimiento en mí y en mi prójimo. Oh Dios, infinitamente bueno, líbrame por intercesión de Sancho Arbel de las trampas y engaños de este vicio, para gloria tuya, para el bien de mi alma y cuerpo, y para el bienestar de mi familia. Amén. Se reza un Padre Nuestro, Ave María y Gloria Patry. Sancho Arbel, sanador de cuerpo y alma, ruega por nosotros.